El año 2017 ¿Cállate el móvil? ¿Vivo de deben? Hable Si quieres decí también lo hago Sí, espera ¿Qué álbum? la última vez que tu vienes a Hawaii loco la última vez que tu vienes a Hawaii la semana pasada la segunda pasada tu vienes a Hawaii la lava ahí en el camino loco tu brincabas encima de la lava brutal esa jugada es muy impresionante aquí no se ve la onda y Carlos en la pantalla, Carlos Tatis en vivo desde Baños Ecuador pero esta muy crecida esa jugada esos son 10 km 10 km le pones 10 km a 14 km 14 km por lo menos 15 km 20 km 20 km cuantos? no 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 la altura del hongo digo del hongo perdón la altura del hongo el hongo o el hongo porque es hongo no es el hongo el hongo ese el hongo ese oye que estupido el hongo ese baños en una emergencia esta noche estaremos evacuando así que señor ciudadano prepárese bien y que nos opina el señor policía municipal sobre la situación del baños cual situación? es una emergencia estamos para evacuar señor? una emergencia tenemos que evacuar los visitantes? un espectáculo excelente palabras dichas por el oficial Andrade de la policía metropolitana en la ciudad de baños de aguasán esta semana esta semana señor? que es lo que trajiste a baños y tu? un buen primero de febrero que trajiste a baños? desde luciera nórdica como hay nubes de nieve a los 13 años carlos tates oye pero quiero estar desahogada diga ah? a poder de que esta en la radio esta crítica en la parte sur occidental y nor occidental esta descendiendo peroclasto no pasa nada ya sabemos que no pasa nada peroclasto es rocas con fuego eso es lo que me detras mira esta para donde? para Bilbao eh Penipe Ambato no Ambato esta por aca se oscurecio bueno eso es un espectáculo natural de que fue ese baño ahora si ya sabes al que viste jejejejejejejejejejejejejejejejejeje e cong¨ y y y , ve вал? estamos cerrando la transmisión